Música 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 You said, I believed in what you want to know Música Tell me, hit the beat Música What I'm supposed to do ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Livo en la vida No quiero tolerar ¿Qué ha hecho? ¿Justo aquí Y jugando All alone ¿In a sad cripto Oh, mamá, go, baby. 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 Just sitting here, playing all alone Innocent criminal, innocent criminal Innocent criminal on my own Stefano Muscovi al tromba